Claro, me llamo una barricala a 8.28 de la mañana. Bueno, recordemos que estamos en un día que se prevé bien difícil porque hay un llamado a paro nacional por diversas organizaciones sindicales, entre ellas la CUT, por cierto, está el paro de profesores, hay un montón de organizaciones sociales que se estarían plegando y justamente una de las informaciones que se tenía era que se iba a intentar por parte de algunos movimientos o grupos tratar de impedir la circulación en algunas arterias importantes de Santiago y también en los ingresos a la capital, en las autopistas. ¿Me estás hablando, Pancho? Sí, Monterrat, bueno, la gente aplaude ahora porque al parecer, no, parecía ser una retirada de carabineros, pero no lo es. Señora, dígame su nombre. Y desde ya. Cuénteme, ¿cuál es su...? Mi problema es, mi sentir es que, pucha, yo no estoy con eso que hagan tanto desorden, este es un desorden que ya no lo podemos vivir, pero también estoy apoyando a la gente porque yo digo, no podemos seguir así, estamos tan mal, estamos tan mal. ¿Usted me dice que está esperando una operación? Cuatro años, estoy esperando que me vea al lado del corazón, no tengo país particular para que me limpie mi... No me han llamado jamás, jamás del hospital, un bronco pulmonar tampoco, tengo... voy a tener 70 años y nadie hace nada por nada. Veo, ahora me voy a morir, en mi casa estoy sola, mi hija se casaron, yo vivo sola, ahora las dos llamándome a distintos lados, yo le digo, yo no salgan a la calle, yo me puse, me levanté y vine para acá, yo quiero... ¿Hacia dónde vas? Aquí al frente, vivo yo en los departamentos de aquí al frente. ¿No ha podido pasar? Sí pasé para acá, me pasó un carabinero, y ahora estaba todo tranquilo en la mañana, son los carabineros los que dejan esto, ellos se tienen que... ¿Su pensión? Mi pensión es de la municipalidad, ganó 107 mil pesos. ¿No le alcanza? No, para nada, para nada, para nada. Yo hago... Yo trabajo por ahí con una hermana que tiene una pescadería, ella me ayuda, ve, yo ya voy a tener 70 años, y me dicen, no, pero usted se ve joven, pero lo tengo, estoy enferma y no hace nada por nada. ¿Qué le pide usted al gobierno, señora? Que se retire, que se vaya del gobierno, que se vaya. Perfecto, muchas gracias, señora. Que se vaya del gobierno, no es lo que tiene que hacer, si ya no va a arreglar constitución, no va a hacer nada. Él se tiene que ir del gobierno para quedar tranquilo y que haya otra cosa, que se arregle un poco el país, un poco, al menos. Muchas gracias por darme la oportunidad de haber podido decir algo. Gracias a usted, señora, muchas gracias. Ahí la gente con los problemas, el caso de ella esperando una revisión de corazón hace cuatro años. Por lo que entendí, ella justamente estaba viendo esto y quería acercarse a nuestro micrófono a contar su realidad. Es decir, viéndonos a nosotros, se salió de su casa, que era ahí al frente, y logró llegar hasta donde tú estás para visibilizar lo que está viviendo ella, para señalar todos los problemas que tiene con la salud pública, con sus pensiones, y también la desesperación que tiene en este minuto, porque dice, yo comparto todas las demandas sociales, pero este nivel de destrucción no da para más. Eso fue lo que dijo. Y yo creo que demuestra lo que les ocurre a mucha gente, una demanda social que va, la verdad, que cada vez siendo más fuerte, con una sensación de que no hay ninguna respuesta a esa demanda social, pero también una condena a la imposibilidad de no tener una, la posibilidad de vivir un poco más tranquilamente por todas las situaciones que están dando entre carabineros y sociedad civil, ¿no? Exacto, ella, tal cual como lo dices tú, ella necesitaba que alguien la escuchara, necesitaba contar cuáles son sus problemas, lleva cuatro años esperando una hora para revisarse una afección al corazón y en cuatro años no ha podido, no hay hora, no la han atendido y por supuesto no le alcanza a ella su jubilación de 107 mil pesos para ir a una consulta particular o para llegar eventualmente a una operación que sea necesaria, entonces, quería acercarse a nosotros, se arriesgó, cruzó en medio de su casa con el riesgo que eso significaba para poder manifestar lo que ella está sintiendo y lo que a ella le pasa, nosotros por supuesto la hemos escuchado a la señora Ia y es parte de lo que viven muchos chilenos de las demandas que hay hoy día en la calle, sobre la mesa de mejorar la salud, de mejorar el acceso a la salud, los precios y todo aquello. Así es, un reflejo de lo entonces que se está hoy día demandando, por cierto, en las calles y que interpela a toda la clase política, al gobierno, por cierto, y que estamos en este minuto con esto, con una calle, la verdad que con un ambiente crispado, con un sector político que está empezando a tratar de discutir soluciones, pero que no logra conectarse también con la calle y la gente no logra sentir que se está respondiendo a estas demandas. Una situación compleja, muy compleja. El testimonio de la señora es muy conmovedora, creo que el testimonio de ella de pedir paz, de querer que se acaben los desórdenes, pero a la vez de tener una realidad tan dura, tan adversa, es súper apaleador. Pancho. Sí, estamos en este minuto mirando porque Carabineros de nuevo hizo una remetida por calle Alborada, digamos, con la bomba lacrimógena. Claro, mira, fuera de cámara mientras conversaban con Luis Ugalde, la gente es eso lo que nos ha dicho, digamos, que siente una desconexión, que tienen miles de problemas y siente que no hay soluciones para ellos en este respecto, digamos, y que por eso han salido a la calle a manifestarse como lo hicieron hoy día en Santa Rosa con Vespucio, pero lo principal que uno escucha acá es que escuchen sus demandas, sus problemas y que finalmente se propongan soluciones a todo aquello. Claro que sí, Pancho. Bueno, estamos en directo viendo lo que pasa en Santa Rosa con Vespucio. Estamos viendo esta jornada de paro nacional, pero con contenido. Estamos apaleados, la verdad. Estamos estamos cansados. Estamos, claro, estamos como, yo creo que como la señora que está cansada, que está, estamos un poco deprimidos también, estamos todos deprimidos, estamos todos con esta mezcla que era una esperanza, pero también con una violencia que nos ha ido desgastando a todos, con un país que empieza a dividirse y eso yo creo que nos duele mucho y con una situación que, no sé, son 20 días ya, más de 20 días, donde día a día nos hemos enfrentado a nuestros problemas, a estas grandes diferencias como sociedad que han sido históricas, que han sido tan duras y también ha ocurrido esto, que han comenzado a, bueno, se conversa en todas partes, esto es el tema de todos, yo creo, en la televisión, pero en la vida cotidiana también y esto ha implicado muchas veces conflictos y eso ha sido también muy duro, yo creo, para todos nosotros, hay a veces conflictos al interior de la familia, hay conflictos con los amigos y eso es lo que uno nunca quiere que ocurra, pero estamos viviendo una situación de crispamiento, estamos viviendo una situación de crisis y muchas veces entonces estas situaciones producen estos quiebres y es por eso que hay días en que estamos más tristes, hay días que estamos como más desolados, hay días que tratamos de imprimir a todos ustedes un poco de esperanza, de dar luces de cuáles podrían ser las salidas a esta situación y eso es justamente lo que tratamos de hacer, pero por cierto que también hay días, Julio, en que uno está triste. Sí, es que a mí el testimonio de la señora me apalió porque vemos un contexto de violencia que no queremos, vemos que la gente mira, están tirando piedras, vemos que la gente está protestando, que está enojada y en medio de esto ser una señora de 70 años contar su historia y te deja sin palabras, te deja nocaut. en cuatro oraciones ella resumió todo lo que está pasando porque resumió el problema social que ella vive que nadie le ha atendido que nunca le han dado hora para la enfermedad que tiene. Cuatro años trabajando entonces claro bueno nos cuesta bueno pero nuestra misión es seguir adelante pero lo que le pasa a Julio quiero contarles un poco lo que le pasa yo creo que algo nos pasó hoy día te pasó Julio yo me acostó mucho en la mañana también yo creo que lo que más nos pasa también es que estamos preocupados estamos muy preocupados porque estamos viendo un país que está en una situación tan difícil y eso nos preocupa tanto en este minuto y por eso queremos nosotros tratando de mostrar como salidas a esto salidas que partan desde la verdad que eso es súper importante estamos tratando además de de decirle no a la violencia estamos tratando de decirle a la gente que tratar de volver a una normalidad de poner cartas en la mesa nueva de generar un nuevo pacto social un pacto diferente donde sea más justo y en medio de bombas lagrimógenas de piedrazos de todo aparece una señora y nos pone ahí nos apalea nos pega con un bate en la cabeza de decir chuta ¿cómo llegamos a esto? ese es el problema que tenemos bueno y aquí estamos pero vamos estamos recuperando no estamos recuperando lo que pasa es que ya han sido muchos días somos como las parejas porque el día julio está muy muy triste y yo siento que todavía estamos súper a tiempo de encontrar una salida si al fondo yo tengo la esperanza de que de esta crisis Chile puede ser mejor Chile de verdad puede ser un país más justo pero los días se van sumando entonces no podemos perder tiempo en más violencia es por eso la sensación que uno tiene que ser algo pronto ¿sabes lo que me pasa a mí? que en la televisión mostramos a menudo y nos damos cuenta y vamos dando cuenta de las imágenes ¿no? entonces vemos barricadas vemos protestas vemos vandalismo vemos gente que tenía su negocio y que lo pierde todo vemos miles de imágenes y a mí esta señora me dio con un paro en la cabeza porque esa es la verdad de gente que ni siquiera tira piedra ¿me entiendes? o sea chuta ese testimonio es poderoso igual que el señor que le llega el balazo en el ojo y que va pasando llegando a su trabajo entonces es mucha más la gente pacífica es mucha más la gente inocente es mucha más la gente que está mal y que no y que no tiene nada entonces claro estas son las imágenes que mostramos porque es noticia pero creo que la verdadera noticia está en ellos ¿me entiendes? yo creo que tiene razón la noticia la noticia está en ellos y eso ha sido finalmente la naturaleza de este estallido social que esas personas como la señora que estaba ahí que había estado finalmente invisibilizada y de eso somos responsables todos yo creo es decir yo creo que que finalmente es eso que había estado invisibilizada y que tenía un sufrimiento silencioso una desigualdad que se palpa todos los días y que de pronto con esto aparece y aparece también en conjunto con esta violencia que hemos visto y yo creo que eso todo nos tiene y también la gente los niños también la gente dice que voy a hacer con mi trabajo igual quiero seguir trabajando igual viene otro mes más que hay que tener sueldo entonces se trata trata de tener vida normal en una situación que no es de normalidad y eso yo creo que a todos nos tiene preocupadísimos y eso es la causa del estrés esta sensación constante de incertidumbre también además tenemos tantos amigos tengo un amigo que ayer perdió todo en su negocio una persona buena que no es millonario nada le apiedraron su negocio se lo hicieron pedazos estamos viviendo un momento tan convulsionado entonces bueno ¿cómo llegamos a esto? es la pregunta ¿por qué nos pasó esto? esto es real esto que estamos viviendo es real entonces tenemos que tratar de salir de esto y ojalá sin violencia ojalá sin violencia no podemos llegar a piedrarnos los chilenos a decirnos cosas a pelearnos se está polarizando mucho la cosa hay que tratar de unirse hay que tratar de buscar soluciones rápidas efectivas todos tenemos que ceder un poco más así es y todos tenemos que entregar un poco más y los que tienen más tienen que entregar más definitivamente son las 8 con 41 minutos estamos Pancho te enganchas con nosotros estamos en Santa Rosa con Vespucio Pancho ahí con mucho con mucho cuidado Pancho bueno vamos en una camioneta particular en este minuto que amablemente nos han sacado de la zona de conflicto porque quedamos entre medio de las demógenas de carabineros que de repente empezaron a lanzar muchas llegaban muy al lado de nosotros y tuvimos que salir en un vehículo particular en este minuto está bastante complejo bastante complejo está bastante complejo nosotros un vehículo particular nos ofreció salir estaba muy muy complejo ya a esta altura los enfrentamientos con carabineros fue muy difícil y ahora nos movimos hacia Santa Rosa con Vespucio y ya vamos llegando arriba de un vehículo particular mucha lacrimógena en el sector y por supuesto los manifestantes también enojados y molestos con carabineros aquí mira acá ya se está armando otra barricada aquí en Santa Rosa la gente lo único que quiere es que carabineros se vayan básicamente ese es el mensaje que da la gente que carabineros se vayan porque ya no no quieren a carabineros en el lugar ese era el mensaje de las personas por otro lado carabineros le decía a la gente nosotros estamos aquí por ustedes conteniendo básicamente a los manifestantes un ir y venir de 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 lacrimógena versus piedras muy complicado muy complicada la situación así es Pancho y tal como lo decíamos yo creo que lo que más entristece de todo esto es que estamos frente a una situación que estamos enfrentados unos chilenos a otros y yo creo que eso ha sido tan duro ¿no es cierto? con este nivel de este nivel de de crispación que estamos viviendo de conflicto que estamos viviendo yo creo que a mí en lo personal lo que más me ha impactado es un video donde hay unos locatarios tratando de impedir que unos chicos encapuchados prendieran una barricada en una esquina y todo el diálogo que se da ahí entre ciudadanos porque ahí no había carabineros alrededor también eso para mí fue muy duro porque eran entre dos personas que compartían la causa pero que empezaron calmadamente los locatarios a decirles por favor no hagan barricadas acá por favor no para el tránsito estamos con la lucha de ustedes pero no lo hagan y empezaron en buen diálogo después esto se transformó también en una pelea entre dos grupos de civiles chilenos y eso es lo que yo creo que lo que más cuidado hay que tener si nosotros empezamos a enfrentarnos entre la ciudadanía esto es sumamente grave entonces yo creo que ahí hay un papel súper importante a todos nosotros de que el diálogo entre nosotros entre los civiles que no empiece finalmente la violencia en los barrios entre unos civiles y otros es algo fundamental y es lo que puede marcar en este minuto una diferencia por eso también es súper importante a quienes optan hoy día por los medios violentos a quienes optan por eso que intenten también empatizar con sus propios vecinos con la gente del lugar con la gente que están afectando para que esto no suba a un nivel de conflicto que una generación en Chile sabe a lo que nos llegó y